...de una mujer que tiene 44 años, 5 hijos, una nieta. Hace 8 años proclamó que recibió un don, un don del Espíritu Santo. La iglesia la respaldó. Comenzó su trabajo en una parroquia en el barrio de Pichincha, en la ciudad de Rosario. La gente la desbordó y empezó a acudir de a miles. El martes pasado había aproximadamente 20.000 personas. Es impresionante. Durante la ceremonia de ella, de Leda, de Leda estamos hablando, Leda Bergonzi. Primero hay una misa donde ella canta, luego está el diálogo y lo más importante, el contacto con la gente. Y los testimonios, después vamos a hablar de eso, dicen que hay una sanación luego del contacto con Leda. De sus manos o, claro, lo que ella considera. Estuvo Magui, hemos hecho una larga visita y hizo Magui el martes y la tenemos en varias partes. Vamos a comenzar por el momento que Leda habla, porque Leda habla con los medios. O sea, se acerca, dialoga con la televisión. Dale, vamos con la primera parte. Queremos saber cómo surge, cómo se manifestó el Espíritu Santo y por qué has sido tú la elegida. Bueno, eso no lo sé. Eso hay que preguntárselo a Dios. Hace ocho años que estoy transitando este carisma. Bueno, hoy la repercusión, los milagros, digo, las sanidades hicieron que, bueno, que mucha más gente venga en búsqueda, ¿no? De todo este mover espiritual. ¿Y cómo fue hace ocho años que recibiste este don? ¿Qué fue lo que sentiste? ¿Cómo se manifestó? En una oración, ¿cómo? En una oración cotidiana. Mi vida era muy normal y es muy normal. Más allá de esto, que ahora se va como maximizando. Bueno, fue progresivo, ¿no? No es que en el momento, después, bueno, fue como creciendo. Y, bueno, acá estamos. ¿Qué eres tú en tu vida cotidiana? ¿Qué haces tú? Igual que ustedes. Soy mamá, trabajo por ahora. Tú estás certificada, aprobada por la Iglesia Católica. ¿Cómo es eso? Si nos puedes explicar. ¿Y viste recién la misa? Bueno, eso quiere decir que la Iglesia está con nosotros. Si no, no hubiesen compartido recién una santa eucaristía. ¿Qué es lo que pasa dentro tuyo en el momento que impones las manos? ¿Qué es lo que pasa ahí? Son realmente, o sea, es un tema que yo no quiero tocar, porque, viste, es un tema medio delicado. O sea, me parece que no es para hablarlo así tan livianamente. Va, más que nada por una cuestión de respeto, ¿no? Pero, nada, no es que yo, en ese momento, me fui. O sea, humanamente es una experiencia distinta, diferente. ¿Qué crees que viene cada vez más y más gente? Porque la espiritualidad crece, la gente va recibiendo más sanidades, y, bueno, y todo se va potenciando, ¿no? ¿Vos venís, sentís que te acompaña el Señor y sentís que estás cumpliendo con el legado que te dejó? Es... Hace mucho tiempo lo hago, hace mucho tiempo. ¿Por qué crees que Dios me eligió? ¿Cuál es el mensaje para los que no creen? Que prueben. A ver, nos hacemos un montón de preguntas, por supuesto. Ahora vamos a poner más partes de la visita de May ahí. Lo que primero llama a favor la atención de Leda, que habla con los medios. Y si no sabés que es Leda... Nunca lo hacen eso, ¿eh? Que nunca lo hacen, nunca lo hacen. Si vos no sabés que es Leda... No, bueno, y además... No, y es joven también, es muy joven, no tiene el perfil... Muy joven, y dijo, y soy una... Fuera de esto, dice, bueno, de esto, ella misma dice, soy una madre, me ocupo, tengo trabajo todavía, dice. Pero además está la Iglesia Católica, que ella misma lo dice. Bueno, acaba de mostrarle... Bueno, eso es un gran tema. Eso es un temón. Bueno, porque, a ver, no ha sentado ninguna posición la Iglesia Católica, pero evidentemente está ahí. No, pero hay una ceremonia. No, la bala. No te desliza, claramente. Bueno, a ver, tenemos testimonio.